Una mujer de la tercera edad fue víctima de un robo cuando lograron ingresar a su cuenta bancaria desde internet. Delincuentes realizaron compras superiores a los 4 millones de pesos en varias transacciones realizadas durante la madrugada. Incluso el descaro llegó a tal punto que pagaron hasta los servicios públicos. Cuando prendió el celular a las 6 de la mañana, su entidad bancaria le envió 5 notificaciones informando compras online por 4 millones de pesos. Y me empezaron a llegar todos los mensajes de todos los gastos, de todos los gastos y las compras que hicieron con mi tarjeta. Las transacciones se hicieron en la madrugada. Al final, el saldo que quedó en la cuenta fue de 46 mil 881 pesos. Uno guarda su dinero en su banco todo confiado, está uno durmiendo y cuando se despierta le han sacado todo el dinero. Yo me pregunto, ¿cómo hacen eso ellos? ¿Cómo el banco puede soltarle todo sin confirmar si sí era o no? Lo paradójico es que cuando fue en compañía de su hija a una oficina a hacer el reclamo, no la dejaron ingresar porque tenía pico y cédula. Le pedí al asesor que por favor tuvieran una excepción porque habíamos sido víctimas del hurto, que nos dejara ingresar y el asesor me dijo que no, que el banco no tenía ninguna excepción. Pudieron bloquear la tarjeta, sin embargo el robo ya se había efectuado. El banco me indicó que todo había quedado registrado y que yo tenía que esperar más o menos 15 días para una solución, lo cual pues nos parece absurdo. Si yo estoy avisando en tiempo, las compras son en línea, ella pudo haber cancelado esas transacciones. La entidad bancaria ya se comunicó con la víctima. En este momento evalúan el caso y se abrió una investigación para conocer cómo se realizaron las operaciones. La entidad bancaria ya se comunicó con la víctima.